Muy buenas gentucillas, el día de hoy os vengo a dar los resultados del grupo E. Empezamos con la primera batalla que fue entre el Certijo vs Menak, batalla que se llevó de manera directa el vikingo que vino muy pero que muy fuerte. La segunda batalla fue entre Mecha y Garza, batalla que se llevó Mecha directa, venciendo así a Garzacino, que venía bien fresco. Tercera batalla entre Jace y Menak, aquí Menak le pegó una paliza fuerte además a Jace, que vino queriendo hacer métricas, pero en el incremental mode pues como que no, y en el 8x8 tienes que responder sí o sí. Nada cómodo Jace y muy bien el vikingo atacando los puntos débiles. Cuarta batalla entre el Certijo y Mecha, batallón del grupo E, se la llevó Mecha después de una réplica, eso sí, ambos dieron un nivel digno de una internacional. Quinta batalla, Jace vs Garza, batalla que se llevó Garza, muy easy la verdad, muy decepcionante Jace. Sexta batalla, fue entre Menak y Mecha, le ganó la batalla Menak, bastante clara además, y aquí se puede decir que Menak opta el título de la FMS Internacional 2021, pero ya además os lo digo, mínimo semifinal si no se cruza con Gacir. Séptima batalla, Certijo vs Garza, esta batalla se le llevó a Certijo y suma otros 3 puntitos que le viene genial. Octava batalla, Jace vs Mecha, Jace debía ganar y de manera directa si quería tener alguna opción de poder ir el sábado, y ganó pero con réplica, y tenía que esperar resultados además de ganar su batalla. La novena batalla fue entre Menak y Garza, y fue la mejor batalla no solo del grupo, sino de la jornada, increíble la batalla que he visto, tenéis que verla sí o sí, se la llevó Menak después de soltar barras puras y duras, mucho morbo también, pero batallón, se la llevó después de una réplica. La décima y última batalla fue entre Jace y Certijo, Jace necesitaba ganar de manera directa, sea como sea, pero terminó perdiendo tras una réplica frente a Certijo. La lista quedó de la siguiente manera, primero Mena con 11 puntos, segundo Mecha con 6 puntos, tercero Certijo con 6 puntos, cuarto Garza con 4 puntos, y último Jace con 3 puntos. Decir que lo mejor del día de hoy, para mi gusto, fue Zasko y Mena, ambos han tenido un muy buen día, Mecha en su línea, la verdad, full sangre, por otro lado, muy decepcionante Jace, la verdad, la única batalla que ganó fue a Mecha, y de manera polémica, ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este, y nos vemos mañana, adiós.